Bienvenidos a la primera prueba de la serie de 50 pruebas de que Dios no existe. Si te perdiste la introducción a esta serie te recomiendo ver la presentación y suscribirte al canal de Dalas Sin Filtros para recibir los nuevos vídeos sobre esta serie. Y sí, por fin la primera prueba. Parece que el señor todopoderoso mandó una serie de plagas en mi vida para que nunca pueda terminar esta serie por X o por Y. Así que al final me voy a volver creyente y todo. Voy a empezar a rezarle a nuestro señor todopoderoso para que perdone mis pecados por apóstata. Pero, ¿y qué es rezar? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Para algunas personas rezar no es más que repetir las oraciones una y otra vez. Padre nuestro que está siempre puesto, darnos marihuana para toda la semana. Mientras que para otras personas rezar simplemente es hablar en tu mente con el señor todopoderoso. Algunas personas usan el rezo para reflexionar o meditar mientras que otros tantos lo usan para pedirle cosas al señor. Por favor, ayuda a mi familiar con enfermedades. Por favor, ayúdame con el trabajo. Y un largo etcétera de problemas que confías fervientemente en que el señor todopoderoso te ayudará o te dará alguna pista en tu mente para poder mejorar tu vida de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿funciona realmente rezar? Si le preguntas a un creyente te dirá que sí, definitivamente. Y muy probablemente sacará mil argumentos que para ellos son súper lógicos de cómo le pidieron al señor tantas cosas rezando y el señor al final se los dio. Casos imposibles como el que, por ejemplo, él y su mujer no podían tener hijos y el señor de repente les otorgó un hijo después de que los médicos hubieran dicho que tener un hijo era imposible porque eran estériles. O un caso milagroso de cáncer cuando los médicos le habían dado dos meses de vida. Pero de nuevo, ¿fue porque rezaron? ¿O hay algo más detrás? Bien, creas o no la religión cristiana, el rezar a Dios no es algo que inventaran los cristianos. De hecho, casi todas las religiones que conocemos han practicado el rezo a sus dioses de una forma u otra. Bien fuera con sacrificios de animales o con ritos excéntricos que consideramos satánicos, de una forma u otra siempre pedían el favor a sus dioses o Dios. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la religión cristiana, la cual es la más popular actualmente y que la mayoría de gente cree en ella. O en vertientes salidas de la religión cristiana. Si leéis la Biblia, cosa que sé que la mayoría de cristianos no han hecho en su vida, veréis que en Mateo 7, 7, Mateo 17, 20, Mateo 21, 21, Marcos 11, 24, Juan 14, del 12 al 14, Mateo 18, 19 y Santiago 5, 15 al 16, Dios da unas instrucciones muy exageradamente específicas acerca de cómo el rezo debería efectuarse y en qué circunstancias Dios respondería. Y para los que digáis que ahora que la Biblia no es un libro a interpretar de forma literal, que sepáis que el 54% de los adultos norteamericanos piensan que la Biblia es literalmente cierta. Así que es en lo que nos vamos a basar para responder a esta cuestión, ya que si no nos basáramos en eso, no sé en qué nos basaríamos para hablar del rezo concretamente y concretamente de la religión cristiana. Así que vamos allá. Basándonos en estos escritos de la Biblia, si nosotros ejecutáramos una oración totalmente sincera, pidiéndole a Dios que curase, por ejemplo, el cáncer de todas las personas del mundo, que es una petición nada egoísta, nada materialista, y con la que Dios ayudaría a millones de personas, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no cura el cáncer en el mundo con esa oración si en la Biblia da instrucciones específicas de que debería curarla, de que debería responder a nuestra oración? Aquí entra en el juego una serie de racionalizaciones muy complejas sobre que todo forma parte de un plan de Dios, o que Dios quiere poner a prueba a sus creyentes, o que Dios quiere llevar a estas personas al cielo, pero si os ponéis a analizar los fragmentos de la Biblia que cité antes, nos encontramos con cosas realmente muy específicas, como por ejemplo en Marcos 11.24 dice Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es algo muy específico que decir. O en Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14, Jesús nos dice lo fácil que puede ser la oración, y dice así Es evidente que Dios no va a hacer nunca nada por nosotros, pero ¿por qué la Biblia dice específicamente que sí? Él no va a curar el cáncer en el mundo, por mucho que creamos en él y por muy fervientemente que se lo pidamos, jamás Dios curará el cáncer en el mundo. Junta si quieres a los 100 mejores creyentes del mundo, al mismísimo Papa, junta a un millón de personas y ponlos a todos a rezar al mismo tiempo a Dios. ¿Harán algo? No, jamás ocurrirá nada. No importa cómo lo pidas o cuánto lo intentes, no importa si crees en Jehová, si crees en Osiris o en Thor, ningún Dios jamás responderá a tus oraciones. Pero, ¿y en los casos que sí responden? ¿Qué ocurre cuando la gente dice que Dios sí que respondió a sus oraciones? Pongamos un ejemplo de una enfermedad mortal que mata al 99% de las personas que la contraen. De 100 personas, esas 100 rezaron a Dios para no morir, pero de esas 100, solo sobrevivió una. Esa única persona, superviviendo una enfermedad extremadamente mortal, saldrá por todas las noticias hablando de cómo Dios le salvó, de cómo su creencia en Dios y sus oraciones le salvó de la muerte. Pero, ¿y qué hay de las 99 personas que murieron restantes? Ah, que los muertos no hablan. Si Dios existiera, ¿cuál sería su función? ¿Cumplir con las normas de azar que todos conocemos ya? ¿De que de 100 personas, 99 mueran? Y no es que Dios precisamente beneficie a la gente más creyente o a la gente más buena, pues tanto creyentes como no creyentes, como malos, como buenos, todos mueren por igual al final, por causas de azar, que todos tenemos más que estudiadas a día de hoy, ya sea por accidentes, ya sea por enfermedades, o lo que sea. Así que la próxima vez que alguien diga, rezaré por ti, mejor dirle, no, por favor, no reces. Si quieres ayudarme, ayúdame. Pero rezar es la vía fácil para sentir que has hecho algo bueno, cuando en realidad, no has hecho absolutamente nada. Hay mil maneras de ayudar a alguien que esté en problemas. Incluso ante una situación que parezca que no puedes ayudar en absoluto, como una situación de una muerte segura, por ejemplo, puedes entretenerlo, puedes ayudarle en sus últimos segundos de vida. O si le quedan meses, puedes ayudarle con videojuegos, con películas, con un montón de cosas que puedan hacer su vida más entretenida. Literal, cualquier cosa será de más ayuda que ponerte a rezar. Porque rezar no es solo una pérdida de tiempo, sino que es además algo perjudicial, pues podría estar haciendo cosas más útiles en ese tiempo que has perdido, rezándole algo que jamás existió. Y eso es todo por la primera prueba de que Dios no existe. La oración jamás tendrá respuesta. No importa cuántas excusas se le puedan dar a por qué Dios no responde a las oraciones, lo cierto es que Dios jamás responderá a ninguna de ellas. Te marcará el rico visto azul y ahí te quedas, chaval. No olvides suscribirte al canal de Adas Sin Filtro si te gustó el video y deja tu opinión sobre este tema en los comentarios. Rezaré por vuestras almas, pecadores.